Segundo diario de desarrollo de Imperatrix Victoria. Ayer estuvimos echando un vistazo generalizado al mapa. Me han dicho que el mapa ha cambiado mucho del vídeo que vimos ayer. Han pasado en torno a un año desde que se publicó ese diario de desarrollo. Ha habido muchas novedades, ha habido mucho contenido introducido, ha habido muchos cambios. Por ejemplo, el siguiente vídeo que vamos a ver va a ser de Sudamérica. Vais a ver que habrá cambiado mucho el mapa. Y vamos a obtener un montón de detalles de Sudamérica por allí por 1815. Pero ese no es el tema, no es el argumento del vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los modelos de unidades. Que van a dotar al mod, van a darle al mod como ese flavor, ese sabor extra. De hacer que en vez de estar viendo las tropas iberas que podríamos encontrarnos en la península ibérica. O las legiones romanas. Estemos viendo modelos de unidades en 3D ambientados en la época victoriana. En el siglo XIX. Han ayudado bastantes modders en esto, no están diciendo. Y aquí nos presentan, por ejemplo, un modelo de unidades occidental. Que va a estar compartido por todos los países europeos y sus dependencias coloniales. Vamos a ver estas tropas por todo el mundo. Aunque probablemente vayan añadiendo nuevos modelos más adelante. Vale, creo que esto es importante y seguramente esto para muchos os decepcione. Que solo haya como un modelo de unidades generalizado para tantos países. Es entendible que a muchos esto nos llame la atención. Pero entended que es un equipo de desarrollo pequeño. Y que tiene mucho trabajo que hacer. Y creo que es una buena elección hacer como un modelo de unidad general. Genérico para todos de momento. Y más adelante tratar de ir introduciendo. Pues como decir, mira, en este parche. Nos hemos centrado en, yo que sé, darle más cariño a España y las colonias españolas. O las antiguas colonias españolas. Y entonces se lo curran. Pero creo que no es un mal inicio empezar por un modelo general. Que además se ve bastante chulo. Bastante estándar dentro de lo que sería el periodo napoleónico. O post-napoleónico que estamos viviendo al comienzo de la partida. Muy buenas fotos. Y aquí vemos uno en color rojo. Porque es un casaca roja británico, ¿no? Vale, no van a ser exactamente iguales. Sino que según el país con el que estemos jugando va a cambiar un poco el recolor, ¿no? En este caso estamos viendo el de los ingleses, ¿no? En este caso. Estamos hablando de un mod. Acabarán llegando los nuevos modelos, efectivamente. Vamos con los siguientes. Son los de Oriente Medio. El modelo de Oriente Medio está utilizado entre el norte de África y Afganistán. Es un poco el mundillo árabe, ¿no? El mundillo musulmán. Y muestra un uniforme que está un poco entre la infantería otomana y aquellos de los regulares persas. La cabeza está modelada tras la infantería persa. Pero también utilizan un FED en algunos otros ejércitos con algunos cascos más pequeños, ¿no? Vale, bastante chulo este modelo también, ¿no? Con sus babuchas. Está bastante chulo. Me recuerda, efectivamente, a las tropas otomanas. Y poco que comentar al resto, tío. Me gustaría tanto ver un juego de la Primera Guerra Mundial de Paradox, tío. O ambientado por Paradox. Sé que están haciendo el The Great War. No, el Fields of History. Pero sinceramente hace muchísimo que no sabemos nada de ese juego. Entonces ya veremos qué acaban haciendo. Y aquí lo vemos recoloreado por distintas naciones. Lo mismo, ¿no? Que según la nación con la que estamos jugando habrá distintos recolores. Interesante. Vale, vamos con los africanos occidentales. Estos ejércitos están modelados tras los ejércitos Fulani de este tiempo. Vale, parecen como... Wow, o sea, imponen bastante, ¿no? Visualmente son como señores del desierto. Muy chulos. Asiáticos orientales. Vale. Es un modelo genérico que encaja con aquellos ejércitos de Lhasa hasta Bangkok. O sea, estamos viendo que han introducido como modelos genéricos. Pero por distintas áreas del mundo, ¿no? Para que no sea del todo genérico. Así que yo creo que es como suficiente al menos para el comienzo. Yo tampoco exigiría mucho en este punto. Y aquí lo estamos viendo en el Japón, ¿no? En el Shogunato. Con distintos Daimiyos y el Shogun. Y aquí vemos los de King. Los de King encajan bastante, ¿eh? O sea, este es el color que utilizaban los ejércitos. Muy característico también. Muy, muy, muy chulo. Vamos con los árabes. Las unidades árabes complementan a los de Oriente Medio con... Ya que están más adaptados al combate en el desierto. Ok. Vale. Vale. Y nos presentan finalmente algunas banderas misteriosas. ¿Qué banderas son estas, chicos? ¿A alguien le suenan? Yo diría que esta de aquí abajo es Bavaria. Pero igual me estoy calentando. Puede ser... No, de hecho yo creo que es algo en América. Es algo de América. La de abajo es algo de América seguro. ¿Por qué es la bandera del Perú, El Salvador, España? ¿El águila puede ser la mexicana? No lo sé, tío. No lo sé, no lo sé, tío. Es Guatemala. Anda. ¿Y la de arriba? Extinervus... Nascitum. Nascitur. Extinervus Nascitum. Nascitur. Reino de Haití. El escudo de Haití. De las cenizas resurgiremos. Qué épico, ¿no? No lo puedo enseñar. Se ha bugueado esto. De las cenizas resurgiremos, chavales. Qué guapo. Mola, mola un montón. Mola mucho. Bueno, chicos. Pues como os estaba diciendo. Ahora me pondría a jugar a la Europa. Tengo muchas ganas de jugar. Y jugaría durante un par de horas. Por lo menos. O más. Tengo un montón de ganas de jugar a la Europa.